Federico Fattori, hace tiempo, viene siendo de los mejores mediocampistas centrales del fútbol argentino. Su inteligencia futbolística es impresionante. Me cuesta descifrar cuál es su mayor virtud. Hoy, te digo que lo que más me sorprendió es la capacidad de leer lo que el equipo necesita de él. Siendo objetivo, siento que puede ser todo. Por ejemplo, si el equipo necesita gestar juego y abastecer a los extremos o volantes de pases, él toma la responsabilidad y es el primer pase. Si el equipo necesita que presione alto para sostener el bloque de presión, lo hace. O, en cambio, si el equipo necesita que cubra a los centrales, tiene mucha facilidad para hacer el libro por detrás o libro por delante de los centrales. Simplemente me parece brillante su inteligencia futbolística. No tiene la pelota por tener y no da pases por dar. Todo en su fútbol tiene una intención. Federico Fattori Federico Fattori Y Gracias por ver el video.